Sin previo aviso, la coordinadora de la representación parlamentaria, Julieta Gallardo, fue removida por otras dos integrantes en plena sesión de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Reunidos los coordinadores de grupos parlamentarios en uno de los salones de hotel juaninos, de pronto se abrió la puerta y salió la diputada sin ocultar su malestar. Por la poca consideración que tuvieron con ella Fanny Arriola y Erandirizauro, quienes se apersonaron y representaron el acuerdo al que llegaron para destituirla. Gallardo no quiso hacer declaraciones sobre la humillación sufrida e Erandirizauro se justificó con la falta de transparencia y honestidad, en la que supuestamente incurrió Gallardo, quien dijo no ha querido informar sobre los asuntos que se tratan en la Jocopo, en la reunión formal o informal, porque ni para tomarse un café han coincidido. La diputada Fanny se acerca, platicamos, no ha habido información, lo único que teníamos después de reuniones incluso, que yo sabía había reuniones de Jocopo y que preguntaba qué había pasado en Jocopo, porque fue también algo de lo que platiqué con las diputadas al llegar a la representación. Yo lo que quiero es estar enterada, informada de qué pasa. Digo, como diputada tengo creo que todo el derecho y incluso que toda la sociedad tendría que tener la información de lo que ocurre o la toma de decisiones que hacen los diputados y las diputadas. Entonces, fui muy clara, yo necesito estar. Lo único que pido es que me informen, que me comuniquen. No pasó. Otra vez la diputada Fanny dijo, pues no está pasando. Entonces, ¿qué queremos la diputada Fanny y una servidora? Pues la transparencia y la honestidad. ¿Qué está pasando en el Congreso del Estado? Ustedes saben que las cosas desde la coordinación, la Junta de Coordinación Política pasada no se transparentaron muchas cosas. Entonces, como diría mi presidente, la corrupción se barre como las escaleras de arriba para abajo. Yo creo que hoy pues tenemos la oportunidad de estar en un lugar donde tendremos pues la información, espero yo, que como se maneja o no la manejan, para que pues de igual forma los michoacanos y las michoacanas puedan estar enterados de cómo funcionan las cosas en el Congreso del Estado. Que no hemos podido tener una reunión con ella, aunque la hemos solicitado. No nos hemos reunido desde que tomamos, yo creo que iniciamos, este, ¿cómo se llama? Exactamente, medio logramos platicar en pleno y a veces ni eso. Este, entonces no hemos podido tener una reunión. Hemos solicitado una reunión mínimo, un café, este, y no se pudo tener ninguna reunión como representación parlamentaria. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Rebeca Hernández, cuadratín al aire.